Bueno y vamos a cambiar el tono de la información para hablar de algo que ha ocurrido hace escasos minutos. Alberto Fujimori a través de su cuenta de Twitter ha publicado algunos mensajes apoyando a su hijo Kenji que ha sido suspendido por 60 días en Fuerza Popular. El primer tuit es este. Hasta ahora me sigo preguntando por qué han sancionado a Kenji. ¿Por qué ha estado construyendo puentes con el gobierno pensando en el Perú? Ese es el primer tuit que ha lanzado Alberto Fujimori. En el siguiente tuit dice, porque ha estado luchando como un buen hijo por la libertad de su padre. En un tercer tuit el expresidente afirma, porque le tendió la mano a un expresidente en un momento difícil en sus necesidades básicas y finaliza con una contundente declaración. ¿Esto constituye ser infraterno y desleal? Se pregunta. Kenji ha actuado de manera honesta, honestamente con su conciencia. Creo que los infraternos y desleales son otros. Así ha dicho Alberto Fujimori a través de su cuenta de Twitter. Vamos a ver cómo termina este caso. Por supuesto, la ampliación y desarrollo de toda esta información esta noche en nuestra edición central. Vamos a ver.